Mirad, hoy caramelo líquido pero para guardar, para conservarlo durante cinco o seis meses tranquilamente, para cuando lo necesitéis y no guardado en la nevera, fuera de la nevera, en el armario de la cocina. ¿Vale? Ahora os digo los ingredientes. Venga, hasta ahora. Venga, los ingredientes son 400 gramos de azúcar, azúcar normal, de todo uso, la blanquilla, 175 mililitros de agua y una cucharadita de zumo de limón. ¿Vale? Ya tengo la olla al fuego, voy a echar el azúcar, así. Sin moverlo mucho, iremos dejando que se vaya deshaciendo. ¿Vale? Como tardará un poquito, corto y luego, luego vuelvo. Venga, hasta ahora. Bueno. Lleva seis minutos. ¿Vale? ¿Veis? Ya empieza a deshacerse. Así. Poquito a poco. Este caramelo podéis reservarlo tranquilamente. Mirad, este es el que me queda a mí. Por eso voy a hacer más. Este hace dos meses que lo hice y lo tengo fuera de la nevera. Lo tengo en el armario. Y se conserva estupendamente. ¿Vale? O sea, que podéis hacerlo tranquilamente que os durará cinco o seis meses. ¿Vale? Lo gastaréis antes, por supuesto. Pero bueno. Bueno, poquito a poco. Que las cosas de palacio van despacio. Así. Bueno. Eso es para la gente que no sepa hacerlo, ¿eh? Sé que hay mucha gente que sabe hacer caramelo líquido, ya lo sé. Pero bueno. Oye, nadie nos ha enseñado. Hay gente trabajadora, estudiantes, que no lo han hecho nunca. Siempre lo han comprado. Y la verdad es que sale mucho más bueno y más barato. Hacerlo en casa. El comprado siempre lleva conservantes y cosas que no van bien al cuerpo. ¿Vale? Bueno, es solo un consejo que os doy. Venga, se tiene que deshacer. Es para menos. A ver. A ver. Poquito a poco. Deshacer y dorar un poquito. Así. Bueno, no quiero que el vídeo sea muy largo. O sea, que corto. Y ahora dentro de... Bueno, cuando se dore un poquito y se deshaca, vuelvo. Venga, hasta ahora. Bueno, ya está líquido y ya está un poco más oscuro. ¿Vale? Ahora viene un paso muy importante. Por favor, no os queméis. Porque el vapor es criminal, ¿vale? Ir echándole el agua poco a poco. ¿Veis el vapor? Tened mucho cuidado. Venga, vamos a echar un poquito más de agua. Así. Venga. Poquito a poco. Le echaremos ya el resto. Bueno, dejaremos que hierva. ¿Vale? Bueno, ahora tardará unos minutos. O sea, que os dejo y enseguida vuelvo. A ver, antes de que acabe de evaporarse el agua, vamos a echarle el limón. ¿Vale? Venga, lo movemos muy bien. Y seguimos esperando a que evapore un poco más del agua, ¿vale? Enseguida lo tendremos. Luego, cuando enfría, espesa. O sea, que aunque ahora esté líquido, luego al enfriarse espesa. Mirad este. Mirad este. Lo espeso que está, que ni se mueve cuando lo vuelco. ¿Veis? Está muy espesito. Bueno, ahora vuelvo. Bueno, el caramelo ya lo he apagado, ¿vale? Mirad la consistencia que tiene. ¿Veis que es líquido? Pues cuando se enfríe, se espesará bastante. ¿Vale? Yo cuando se enfríe, lo pasaré a un bote. Y a reservarlo hasta que, hasta que lo haga cuando lo necesite. Para hacer planes, postres, bueno, para lo que queráis. ¿Vale? Para adornar un plato de postre, para el helado, en fin. Para muchas cosas sirve el caramelo. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribiros y activad la campanita. ¿Vale? Que así os llegarán todas las notificaciones de todos mis vídeos nuevos. Venga, que no os cuesta nada. Que es gratis para vosotros. Y a mí me hacéis un favor. Bueno, pues que aproveche. Y un besito.